Muy buenas noches, les saludamos en este martes 30 de abril con la última hora del Cádiz Club de Fútbol que ha comenzado en la mañana de hoy a preparar de manera específica el compromiso que tendrá el próximo sábado a partir de las 4 y cuarto de la tarde en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid. La jornada 34 de la Liga eSports. Hoy vienen acompañados como siempre en el plató del Submarino Amarillo. Antonio Cama, míster, muy buenas. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias y muy amable como siempre por acompañarnos. El Cádiz que no era capaz de superar al Mallorca y que prácticamente se queda sin opciones de permanencia. Bueno, era un partido clave, no empezó bien el partido, nos hizo el Mallorca el gol pero después al Cádiz le faltó de todo. Era un partido tan importante que tenía que haber propuesto un poco más, haberle puesto al partido muchísima más intensidad. Fuimos al final capaces de empatar pero también ellos pudieron ganar en los últimos minutos porque yo creo que en línea general el Mallorca hizo su partido, se sintió cómodo. El Cádiz prácticamente casi no le creó ocasiones y así es muy difícil mantener la categoría que lo tenemos muy complicado y esta semana pues no te digo nada el partido que tenemos. ¿Opciones de que el equipo permanezca? Cinco puntos de diferencia más uno en el diferencial con el conjunto vigués y solo quedan 15 en juego. Hay que ser realistas, yo creo que las opciones tienen muy pocas, primero porque no depende exclusivamente de él mismo, tienen que darse otros resultados de otros equipos. Matemáticamente está claro que hay opciones, mientras que las haya el equipo puede tener posibilidades pero yo realmente no me gusta ser pesimista pero lo veo muy complicado. Es la realidad. Guillermo Odoña, Willy, amigo muy buenas. Hola, aquí hay, buenas noches. Muchas gracias también por acompañarnos en el día de hoy, no sé si en la línea de Antonio o un poquito más optimista todavía con las opciones que tiene el equipo. Bueno, las opciones en realidad pasan porque el calendario parece un poco favorable a nuestros intereses, pero claro, es más, pensando en que los rivales que tenemos no se van a jugar nada, que los que van a jugar contra el Celta sí se van a jugar, pensando más en eso que en la capacidad de nuestro propio equipo. Nuestro propio equipo para ganar esos cuatro partidos que soñamos que pueda ganar, hace falta que los rivales levanten muchísimo el pie del acelerador por no jugarse nada. Esa es la ventana de la esperanza que veo al final del túnel, pero simplemente basada no en nuestro poderío y más después de lo que vimos el otro día, nuestro poderío tanto de plantilla como de entrenador porque el otro día el entrenador fue decepcionante. Ahí eso no creo que pueda aportar mucho, aportará más lo que se jueguen los rivales, ojalá sea así porque es nuestra única salvación. Albergar esperanzas de que el equipo gane cuatro partidos de los cinco que queda, sabiendo que el equipo, y es la realidad, ha ganado los mismos partidos en 33 jornadas del campeonato. Sí, es muy complicado, sobre todo con la dificultad que tiene el equipo para hacer gol, es el equipo menos goleador de la categoría, para ganar tienes que hacer goles, pero ya no solo que no realiza goles, es un equipo que no crea ocasiones prácticamente en los noventa y tantos minutos que dura un partido, y así es muy complicado. Cuando tú tienes esas estadísticas ofensivas, ya las defensivas casi ni importan, porque eso se traduce a que ha ganado los partidos que tú bien has dicho, de 34 partidos ha ganado cuatro y ahora queremos que en los cuatro o cinco que quedan ganemos otros cuatro. Es realmente muy complicado, pero ya te digo, cosas muy difíciles se han visto en el fútbol, esperemos que otra vez se den con el cadena. Por eso ayer en el programa, amigo Guillermo decía que todavía hay alguna opción, porque es que en fútbol pueden pasar muchas cosas como dice Antonio, aunque la realidad es la que es. Está claro, yo tengo el hilo de esperanza, pero me lo provoca eso lo que he dicho antes, que nuestros cuatro equipos van a ser los cuatro que son. Si uno solo de los cuatro se jugase algo importante, uno de nuestros cuatro rivales, digamos, en las cuatro últimas jornadas, se jugase algo importante, yo lo vería con más pesimismo. Pero claro, en el fútbol de hoy en día, que cuando se enfrenta a un equipo que se juega algo importante con uno que no se juega nada importante, digamos, el 80 o 90% de las veces gana el que se juega algo, porque eso lo sabemos, que el fútbol de hoy en día los equipos cuando no se juegan nada salen, salen sin meter el pie, a verlas venir, es lo único que veo que nos puede alimentar en estas últimas jornadas a llegar al final con opciones. Y nuevo palo para una afición que desde luego no ha dejado de apoyar a su equipo a pesar de esta temporada tan negativa que está sufriendo. La verdad es que el público nunca falla. También es verdad que el otro día hubo un momento del partido que parecía que, quitando los brigados, que siempre están ahí al pie del cañón, pero la mayoría del campo parecía que estaba un poco como convencida o resignada en que el equipo no iba a poder salvarse, porque prácticamente había un ambiente muy frío. Hablamos siempre, Antonio, de esa reciprocidad que necesita el escenario, el ambiente, de lo que da el equipo, de lo que da la afición. Normalmente la afición es la que siempre da el primer paso. Pero va de la mano que tú ofrezcas. Yo creo que cuando tú creas cuatro ocasiones, das en el palo, hace un gol, el equipo presiona, roba rápido, esas cosas animan al aficionado. Cuando el fútbol es un fútbol tan mediocre, que te cuesta trabajo tener el balón, que cuando lo tiene prácticamente no sabe lo que hacer con él, que no crea ocasiones, eso contagia un poco a la grada. A mí me ocurrió el otro día, yo el otro día estuve cabreado desde el minuto cero. El minuto cero. Yo, vamos, tres cuartos de hora antes del partido, cuando veo la alineación inicial y lo que me imagino, lo que me imagino que está planteando, ya estoy cabreado. Mi mujer me llegó a decir, ya está cabreado hoy, ya está cabreado hoy sin empezar el partido. Y cuando empieza el partido y veo que el encargado de vigilar más estrechamente a Murishi es Fali, entonces me llevo las manos a la cabeza y digo, pero este hombre, se confirman mis peores expectativas. Este hombre en que estaba pensando, teniendo un central que es apto para vigilar a un delantero de ese tipo, como es Usu, y se le ocurre no solo alinear a Fali, que no está en condiciones físicas de jugar, evidentemente, sino que encima, ahí yo ya, bueno, ya cuando, evidentemente mi cabreo se multiplicó cuando marcaron el gol en una acción que era muy lógica, muy esperada que ocurriese. Te preguntó por ese planteamiento, Antonio, porque además ayer lo decía, que se vio la diferencia de plantillas, de los futbolistas que marcan la diferencia en un Cádiz y en un Mallorca, que además pelean por el mismo objetivo que es permanecer en primera división. Había un duelo muy claro que era Raíllo-Cris y en el otro área, como comenta Willy, era el de Muriki frente a Fali, y ahí quien marcó las diferencias fue el delantero Kosovar. Está claro, Fali hay que reconocer que no está en su mejor momento, lleva una temporada bastante nefasta, con lecciones, con falta de ritmo, con nunca acogido la forma, y también me sorprendió el planteamiento de Pelegrino desde el principio, jugaba con tres centrales, cinco defensas prácticamente detrás, con 5-3-2 o 3-5-2, como queramos verlo, pero me sorprendió que hiciera ese planteamiento, luego la segunda parte cambió el jugo 4-4-2, con los cambios que hizo, y tampoco resultó, yo creo que las cosas cuando no salen bien o no se hacen bien, pues evidentemente al final el resultado es el que es, jugar, cambiar el sistema de un equipo de un partido para otro es muy complicado, porque normalmente o siempre se hacen los sistemas en función de las características de tu futbolista, y tú tienes tres centrales que son muy rápidos, que llegan bien a las bandas, que tienen uno de ellos o dos pueden tener salida de balón, y puedes hacer ese tipo de fútbol, puedes jugar con tres centrales, pero tú jugar un partido contra un equipo con tres centrales de un partido para otro, sin haberlo prácticamente entrenado en casi toda la temporada, eso es muy arriesgado y muy difícil. Daitu Cabreo, quiso equiparar el dibujo de Aguirre y además se pone por delante el conjunto vermellón y ya se ve muy cómodo porque el que ahí estaba jugando a algo que habitualmente no está acostumbrado y además el mayor que se sentía muy cómodo con tres torres como tenía ahí en el eje central. Cuando tú eres el que sale obligado a ganar, al contrario le vale el empate, y tú sales a jugar de una manera, como ha explicado Antonio perfectamente, que sabe más de fútbol que yo, de aquí a Lima, es que es de primero de curso de entrenador, creo yo, ¿no? Vosotros que sois entrenadores, porque tú también eres entrenador. El carnelote, el carnelote. Por eso, y tú a esa pregunta en el examen, ¿qué responderías? ¿Que tú que utilizarías el mismo sistema que vienes utilizando para un tipo de partido así o que cambiarías de pronto? Y más jugándote la vida. Y de hecho al final rectificó, porque tuvo que volver a... Sí, pero la segunda parte ya le inició con el 4-4-2, ¿no? Los laterales le volvieron a su sitio, entró un central nuevo. En fin, yo creo que en ese sentido, 45 minutos, no es que lo tirara por la borda, ¿no? Pero que ya te digo, es muy complicado, muy difícil, casi imposible que un equipo que no está habituado a jugar un sistema lo pongas de un partido para otro, por mucho que esa semana lo hayas intentado hacer y hayas conseguido o pretendido que tus jugadores se adapten a jugar de esa forma. Primero los carrileros, que siempre están acostumbrados a jugar de lateral, con un compañero por delante. O sea, cuando juegas con tres centrales, prácticamente los laterales, los carrileros, están solos por delante. Entonces, el esfuerzo que tienen que hacer es doble, tienen que llegar y venir. En fin, es muy complicado. Después, siguiendo con los del entrenador. Y a mí, lo que no me gusta es que mi entrenador, cuando lo veo en el banquillo, parezca que en vez de un partido de fútbol, en donde nos está jugando la vida, parece que estamos en un sanatorio. A ver, te digo, yo es que el otro día, el otro día me acordé, durante el partido, que este hombre, que parece que está muerto alguien, y yo me acordaba de Fernando Vázquez, quizás de los más majareta que se ha sentado en un banquillo de fútbol. ¿Os acordáis cómo festejaba cualquier cosa? Vamos, si metía un gol, ya empezaba a dar porterete. Y digo, ¿cómo puede ser estas dos personas de la misma profesión? Vamos, son diametralmente opuestos. Y es que eso transmite, creo yo, eso transmite confianza a los jugadores, que un entrenador lo vean avispado, que le quema la sangre. Si venga un entrenador ahí apocado y eso... El lenguaje corporal. Es que yo creo que eso es fundamental. Y además sus declaraciones al término del partido, Willy, porque llamaron la atención. Por primera vez parece que lleve aquí simplemente un par de jornadas. Lleva desde enero con treinta y tantos puntos en juego, de los cuales solo ha sacado diez y prácticamente con el promedio de Sergio González. No, lo de la rueda de prensa se puede equiparar en cuanto a desacierto, se puede comparar a la alineación y el planteamiento que hizo. La rueda de prensa fue totalmente inexplicable. Hombre, yo creo que está en una situación muy incómoda a ver a un equipo que tenía que salvar, que las expectativas eran muy negativas. ¿Sabía lo que venía? Claro, el profesional quiere entrenar y es un profesional, como te digo, quiere vivir del fútbol y seguir viviendo todo el tiempo que pueda. En ese sentido, yo creo que venía del fútbol extranjero, prácticamente yo estoy convencido de que no conocía la plantilla o si acaso alguno futbolista aisladamente. Entonces el trabajo es algo, ¿no? Cuando vienes y te tienes que poner al día de las características de tus futbolistas, de la mayoría de ellos, de cómo quieres jugar, de esto... Es complicado, ¿no? Pero es verdad que ha habido entrenadores que han sido revulsivos, que han llegado a los equipos y en nada de tiempo han sacado lo mejor de cada equipo, lo mejor de cada jugador y hay entrenadoras a los que les cuesta mucho más. Yo creo que muchas veces a Pellegrino, por las cosas que hace, por los cambios que hace durante el partido, por los cambios de posiciones de algunos jugadores, pienso que no conoce bien las características de los futbolistas, ¿no? O incluso en los cambios a veces, ya te digo, le veo que hace cosas un poco extrañas, yo creo que es fruto de eso, ¿no? Viene con un segundo entrenador también, que estará en las mismas condiciones de que él en cuanto a conocimiento de la plantilla, no digo de fútbol, y entonces esto es muy complicado. Estamos viendo imágenes del entrenamiento desarrollado en la mañana de hoy sobre el campo principal de las instalaciones de la Ciudad Deportiva Bahía de Cádiz. El técnico argentino ha comenzado, como es habitual, el primer día de la semana reuniendo a sus futbolistas en el centro del campo y ofreciendo una charla sobre lo que significó el partido anterior, ese partido frente al Mallorca, transmitiéndole a sus futbolistas que quizás estuvieron de alguna manera precipitados y que todavía, dada la situación, es difícil pero que es posible. Y claro, ¿cómo se toman ciertos futbolistas de la actual plantilla, el mensaje que les está transmitiendo de que dejen un poquito aparte las frustraciones que puedan tener a nivel individual pensando en el colectivo? Cuando ya iniciaban la rueda de calentamiento con esa carrera continua, pues ahí había grupitos de futbolistas que hablaban unos con otros sobre las indicaciones que había transmitido el míster en este inicio de la sesión. Futbolistas, por ejemplo, como Darwin Machís, que después de empatar el 2-2 in extremis frente al Celta y de mantener al equipo con vida, no ha tenido protagonismo prácticamente. Gonzalo Escalante, que el otro día viene de marcar y tampoco contó con minutos en el partido frente al Mallorca. La gestión y el reparto de minutos creo que tampoco ha sido del todo bueno. Para que ahora, en estas circunstancias, se les exija a los futbolistas que aparquen un poco el tema individual, cuando sabemos que el futbolista de por sí, pues lamentablemente es muy egoísta. Yo pienso muchas veces que hay jugadores que están a lo mejor contando poco, el caso de Darwin Machís, que hizo este fabuloso gol contra el Celta y la semana siguiente ya volvió otra vez un poco al ostracismo. Yo creo que hay que aprovechar esa posibilidad de que el futbolista está al máximo nivel en cuanto a ganas, a confianza y seguir aprovechando el tirón. A ver si el futbolista termina de dar su mejor versión y de rendir como realmente necesita el equipo. El caso de Escalante, como tú has comentado, igual. El otro día salió, lo hizo bien, hizo el gol y después... Son cosas un poco extrañas. La verdad que el día a día de cada equipo es lo que quizás lleve al entrador muchas veces a hacer determinados cambios o mantener el equipo a determinados jugadores. Eso no lo conocemos, pero está claro que aprovechar el tirón de los futbolistas que en determinado momento han cogido la confianza suficiente para rendir bien, yo creo que es importante seguir dándole esa confianza y esos minutos. Habrá que ver qué ocurre, ¿no? Claro. Esta semana, a ver qué hace la situación y esto. Yo creo que Antonio ha nombrado a Escalante. Escalante, que el año pasado fue fundamental. Este año ha estado... Muy lejos de su nivel. A un nivel lejísimo, parece que... Pero Escalante tiene algo dentro que sabemos que Escalante, digamos, si se le conciencia bien, Escalante se va a partir la cara. Se va a partir la cara. Estará mejor, estará peor, pero se va a partir la cara. A mí me queda la duda de los casos de Machi, de Ocampo, ¿no? Que son jugadores que muchas veces han salido y los minutos que han jugado, el Cádiz ha jugado con uno menos. Que ha jugado con uno menos. El Cádiz no puede jugar con uno menos, ese es el problema. Se tiene que concienciar que aparte de poder meter un gol, que ocurre muy de vez en cuando, digamos, evidentemente, porque si no serían titulares en un equipo grande, en un equipo como el Cádiz, los 11 tienen que partirse la cara. No puede haber un futbolista que se esconda. Es que eso le pasó hasta a Mágico González. Mágico González, en su época en el Cádiz, Mágico González, muchos partidos, fue suplente. Tú empiezas a mirar números. Yo lo miraba hace poco, los partidos que Mágico González jugó saliendo desde el banquillo y eran más de los que yo pensaba, más de los que yo recordaba. Digo, hay que ver la fecha de partido que Mágico no fue titular, sino que salía del banquillo. Porque claro, porque el Cádiz a determinados niveles no podía jugar muchos minutos con un futbolista menos. Y se tienen que concienciar que, claro, que tienen que ayudar al lateral, hablando de esta gente, de estos dos, tienen que ayudar al lateral. Yo confío más en que Escalante, en la recta final, haga examen de conciencia, digamos, de lo que fue el año pasado y de lo que está haciendo este y haga algo que explote en esta recta final. También está la situación contractual de cada uno de los futbolistas de la actual plantilla. Hay seis futbolistas cedidos, hay jugadores que en caso de descenso quedan liberados y se marchan, quedan libres. Creo que, por ejemplo, el año que se asciende de segunda a primera, hay una buena gestión de los contratos de los futbolistas que en muchos casos, posteriormente, le costó liberar, pero tenían automáticamente, en caso de ascender, contratos con vigencia y con unas cantidades en primera división. Ahora nos encontramos en una situación completamente diferente. Hay futbolistas que, pase lo que pase con el Cádiz, a buen seguro, pues algunos jugarán. Muchos de ellos, y en algunos casos, para muchos de los que nos estén viendo, sea sorpresivo ver a algún futbolista, en una plantilla del primer año que viene, pero estarán. Y otros volverán a sus equipos. Eso siempre ha existido, ¿no? Esa condición de los futbolistas que tienen contrato firmado a la graduación, que se asciende el equipo, eso siempre... Pero yo veo, en este caso, que no hay futbolista que tenga ese rol asumido, como ha habido siempre, de que tenga que jugar 15 minutos, 20 minutos, 30 minutos, y lo den todo, y hagan gol, y lo hagan en ocasiones, y tú dices, va a salir este, porque verá cómo este futbolista... En el Cádiz vemos jugadores que salen minutos, Maxi Gómez, Ocampo cuando ha salido, el mismo Guardiola, y no nos ve llegar, no nos ve a qué ocasiones, no nos ve esa motivación, esas ganas de hacer las cosas. Y ese tipo de futbolista se ha perdido, que tan importante es para el fútbol, y sobre todo para ganar partido, cuando en los últimos minutos te hace falta gente de esas características. No sé qué ha pasado en el fútbol, o qué pasa en este equipo. Contando con más oportunidades, porque desde la pandemia, con los cinco cambios, al final hay dos futbolistas más que tienen esa oportunidad. Claro, claro. Aquí lo hemos conocido, Guillermo, que hemos conocido futbolistas de esa característica, que jugaban un cuarto de hora, decía que este sale y va a marcar seguro, y salía, y hacía gol, hacía... Que no lo podía poner de titular, porque tú sabías que no, pero después cuando lo... Claro. Daba el callo como... No sé por qué se ha perdido ese futbolista. Totalmente de acuerdo con lo que dice Antonio. Que tenga ese rol asumido. Ha hecho un comentario que me parece muy acertado. Y la realidad también es que el Cádiz llega a este punto de la temporada con esa puntuación, porque el nivel de la primera división este año ha sido muy flojo, bastante bajo. Es para que, habiendo hecho las cosas medianamente bien, hubiéramos disfrutado de ese crecimiento, de estar cuatro temporadas consecutivas en primera, y como decía también en el programa de ayer, sin compararnos con equipos que se nos escapen mucho de presupuesto, pero con un deportivo a la vez, un deportivo a las palmas, que al final han conseguido hacer una cantidad de puntos razonables como para vivir tranquilos en este último tramo de la competición. Está claro. En ese sentido, pues, no alcanzamos a ese nivel. No sé por qué. Son equipos que también han hecho muy buenas primeras vueltas. Han sumado puntos, porque desde un principio han creído en las posibilidades, saben que haciendo buenos resultados de principio te va a dar confianza, te va a ir sumando, y eso al final te llega a un momento de la competición que está prácticamente casi salvado. Todos sabemos de temporada última del radio, por ejemplo, que ha hecho una grandísima primera vuelta, la segunda se ha desinflado un poco o mucho, pero ya ha conseguido los puntos suficientes para mantenerse, y en ese sentido nosotros no estamos a ese nivel. Que afortunadamente es la peor primera división de la historia en cuanto a eso, no es permanencia más barata, sino con 26 puntos estaríamos ya descendidos matemáticamente y posiblemente como colistas. Y en cuanto a los equipos, hay un caso, por ejemplo, el de Las Palmas, que se ha aclapado en 37 puntos, lleva 6 derrotas consecutivas. Lleva una puntuación 2 de 27. 2 de 27, y los 6 últimos han sido derrotas. Pero es más, tiene un calendario que presumiblemente se puede quedar con 37 puntos al final. El calendario es complicadísimo, pero claro, el Cádiz para cogerlo tendría que conseguir 11 puntos. Tendría que conseguir 11 puntos. ¿Comprendes? De 15. 11. Claro que... Es un poquito complicado. Aunque ayer en un grupo, si puedo comentarlo, en un grupo de Facebook de Cadista... Puedes comentar el nombre también. El de Abonado al Sufrimiento, creo que fue. Estamos nosotros también en ese grupo. Creo que fue en Abonado al Sufrimiento. No lo aseguro, pero creo que es Abonado al Sufrimiento. Plantean la entrega de un premio a quien consiga acertar más signos que mielísticos, creo que era de los partidos del Cádiz. De los partidos del Cádiz y creo que también de los partidos del Celta. Creo recordar. Es el único rival al que ahora mismo tenemos algunas características de alcanzar a 5 puntos. De los partidos del Cádiz era seguro y creo que también de los partidos del Celta. La gente... Y empiezan a meter la gente pum pum y me dio un comentario cuando llevaban unos cuantos. Señores, todo el mundo está con la mora por los suelos y ahora resulta... Que nos salvamos. No, que todo el mundo... Que casi todo el mundo... Que casi todo el mundo... Con pruebo. Casi todo el mundo da que vamos a sacar 12 puntos. Los del Celta eran también. Eran Cádiz y Celta. Sí. Daban. Que conseguíamos 12 puntos. Había uno incluso que ponía 13 porque ponía empatando el partido del Madrid y comprábamos. Y digo... Y todo el mundo da por salvar que el Cádiz queda... Creo que era casi todo el mundo o todo el mundo. Que lo había puesto... Ya llevaban unos cuantos. Más que adelantaba al Celta. Y después toda la gente está que estamos descendidos. Y yo decía... Y se está jugando un premio. Yo cuando hago la quiniela... Yo me olvido de que soy cadista. Yo me olvido de que soy cadista y lo pongo perdiendo. Claro, pero posiblemente las quinielas para que te den dinero tienen que ser sorpresivas. Pues igual ahí los aficionados están haciendo lo mismo para ganar el premio. Pero todo el mundo está poniendo lo mismo al final. Yo no me acuerdo cuál era el premio ahora mismo. Que al final las cuentas saltan por los aires. Ojalá nos equivoquemos y los aficionados, por supuesto, acierten y nos quedemos un año más en primera. Pero si este fin de semana, sin ir más lejos, el Cádiz cae en el Bernabéu, que es lo más probable, y al Celta le da por ganarle al Villarreal, que nos agarramos a que el Villarreal está en un grandísimo momento de forma. Posiblemente el equipo más informa ahora mismo del campeonato, pues se acabó todo. Ya, está claro. Todo pasa porque el Celta pierda. Nosotros al menos arañemos un puntito para seguir manteniendo posibilidades. Realmente es complicado. Mucha gente pensará que el Madrid va a sacar a muchos jugadores suplentes, pero son jugadores suplentes del Real Madrid. El Madrid sí querrá que da campeón de liga lo más pronto posible para no esperar demasiado. Mato el equipo que lucha por un objetivo lo quiere conseguir lo más pronto que pueda. Es complicado. Hombre, esta jornada yo creo que hay que tener claro que nos jugamos más en el partido de Vigo que en el partido de Madrid. Claro. Y después hay otro partido, un tercer partido que es curioso que es el Mallorca Atlético de Madrid. Que ellos están dándole vuelta al coco que es lo que más nos conviene. Y yo estoy casi convencido de que es lo que más nos conviene a no ser que ganemos en Madrid sorprendentemente porque el Madrid no quiera poder proclamarse campeón ¿Fuera? No, no fuera sino en el Girona-Barcelona dos horas después o sea no en un partido no ya en un partido sino enterarte de que has sido campeón estando estando en tu casa. ¿Comprende? y entonces Madrid no vaya a toda con el Cádiz para no poder proclamarse con el resultado del Girona-Barcelona dos horas después yo creo que es la única la única esperanza que tengo para el partido del Madrid-Cádiz que el Madrid no quiera ser campeón por el resultado del Girona-Barcelona. ¿Es el Mallorca Atlético de Madrid? ¿Qué nos conviene más el Mallorca Atlético de Madrid? Por el calendario que después tiene que el Atlético de Madrid pierda y entonces la lucha entre Atlético de Madrid y Atlético se haga más encarnizada que son los dos próximos rivales del Celta ¿Comprende? y tendría entonces el Celta el Villarreal que se ha puesto ayer a cuatro puntos de Europa Atlético de Madrid y Atlético de tres primeros de tres primeros rivales ¿Comprende? Ahí va el Mallorca Atlético es lo que me tiene loco Veremos como son las cámaras y ojalá nos den para quedarnos en primera por supuesto aunque está muy difícil Willy Antonio un auténtico placer ha pasado el tiempo volando con vosotros aquí en la Besa muchísimas gracias por acompañarnos a ti siempre nosotros nos marchamos volveremos el jueves en horario habitual a partir de las 9 como siempre gracias por su atención y muy buenas noches